Una noche de tragos y parrandas se convirtió en tragedia para John Edinson Ascanio de 37 años de edad quien fue asesinado a tiros cuando se encontraba frente a una venta de licores en la zona urbana del municipio de Pelaya Cesar. Ascanio recibió siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo quedando mal herido e incluso se levantó de la silla donde estaba sentado y de inmediato fue auxiliado por los presentes quienes lo trasladaron hasta el hospital de Aguachica donde se produjo su muerte. Según información recolectada por unidades policiales en la comunidad del sector la víctima se encontraba en el establecimiento abierto al público momentos en que llegan dos particulares que se movilizaban en una motocicleta de color negro sin placas y uno de ellos desciende del automotor y le dispara en repetidas ocasiones. Los homicidas huyeron mientras en el lugar todo se convirtió en caos al tratar de ayudar a la persona herida. Unidades del CTI realizaron los actos urgentes mientras se iniciaron las investigaciones para establecer estos hechos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.